César, ¿qué tal este NAPI ya en las últimas horas? ¿Cómo le fue a Benevisión? La verdad es que estamos muy entusiasmados, efectivamente. Son las últimas horas de la convención. Acabo de venir del lobby. El lobby está, pero, burbujeando de gente. Hay una efervescencia. Se siente que de verdad hay un espíritu de negocio, de la gente queriendo comprar, de toda la comunidad de la industria nuestra de televisión. Por lo menos la latina está toda ahí, está toda presente. Y de verdad que nosotros estamos muy entusiasmados. Nos ha ido muy bien. Nos encanta especialmente que tanta clientela nos visitó el lunes en el cóctel que se dio en la apertura de NAPI, que fuimos uno de los patrocinadores. Y todos quedaron gratamente satisfechos, con lo cual a nosotros nos hace sentir mucho mejor. ¿Y qué tal aquí en la suite de ustedes? ¿El producto tuvo demanda? El producto ha tenido mucha demanda. Obviamente, la expectativa del Talismán, que es la nueva novela que va a salir muy pronto por Univisión, ha sido una de las novelas que la gente ha venido a buscar. Ya se siente que va a ser un éxito y ni siquiera hemos contado ya a todos los países que han venido, pero hemos tenido mucha gente que han dicho, mira, no sé, no sé, pero reservamela ya, que esa es mía. Esa novela tiene que estar en nuestro canal. O sea, que en ese sentido estamos muy entusiasmados porque es un arranque muy positivo para el año 2012. ¿Y las otras novelas? ¿Evaluna qué tal? ¿Sigue saliendo Evaluna? Evaluna claro que sigue porque hay territorios todavía que están en la cola y siguiendo. Creo que Cristóbal Ponte nos hizo una venta en los países árabes que estaban detrás de la novela y, bueno, finalmente pudimos concluir un negocio que era beneficioso para todos. En todo sentido, también en Asia, con Miguel Somoza se está concretando una versión especial que hicimos de la novela y en este mercado, con una delegación selecta de China que vino a la CCTV, nos pudimos sentar y avanzamos muchísimo. La novela creo que va a tener mucho impacto en Asia. Daniel Rodríguez también, en su gestión, está avanzando en los pocos territorios que quedaba de los que él maneja. Ya también me avisó que también él estaba cerrando en todo. Y, bueno, en la parte de Centroamérica y toda esa parte que maneja Héctor, ya cerró esa novela y ya está avanzado, ya cerrando Talismán por todos lados. César, la otra programación que no es de ustedes, que ustedes representan, donde tienen ahora documentales, series, ¿cómo es eso? Eso es lo bueno que nosotros ofrecemos hoy en día. Fíjate tú que el catálogo que siempre nos han reconocido como noveleros, hoy en día ya no somos noveleros. Obviamente ese es el pan nuestro de cada día, es el forte nuestro, pero ahora sí la posibilidad de sentarnos con nuestra clientela y decirle, mira el abanico de producto que tenemos. Y es esa riqueza del catálogo que disponemos de otros productos, que tenemos comedia, hoy en día tenemos deportes, documentales, cosas para niños que son educacionales. En fin, es un complemento que encaja perfectamente con todo lo que ofrecemos de primario, que son las novelas. Los Latin Angels, ¿qué tal, César? ¿Está saliendo? Claro, sí está saliendo. Lo que queremos hacer es desarrollar formatos con esa serie donde nosotros podemos ofrecerle al cliente la posibilidad de que también en su país muestre o traiga modelos y con la capacidad de producción de Miguel poder hacer un formato local de cada episodio. Pero eso también está con los otros programas que tenemos de él, el Showbiz TV, que mucha gente lo conoce, que él lo ha reformado y le ha dado un nuevo rearse de cosas y de temas y de nueva decoración. O sea que esos dos programas que él tiene están muy bien, están viéndose bastante bien. Vamos a tener otras sorpresitas por ahí que todavía no estamos listos. ¿Cuál es esa? No te puedo decir, Richard, no me presiones tanto, pero vamos a tener sorpresas, ya vas a ver.